El año pasado la edición anterior era Zaya Balmasea Zaya y esta edición como no El año pasado la edición anterior era Zaya Balmasea Zaya y esta edición como no La edición anterior era Zaya y esta edición como no La edición anterior era Zaya y esta edición como no La edición anterior era Zaya y esta edición como no La edición anterior era Zaya y esta edición como no La edición anterior era Zaya y esta edición como no La edición anterior era Zaya y esta edición como no Ecuador Ecuador La edición anterior era Zaya y esta edición como no La edición anterior era Zaya y esta edición como no ¡Soy un diablo para buscar más o menos maíros! ¡Equon! ¡Equon! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Adelante! ¡Déjame! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Déjame! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Déjame! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡No! ¡Rebellación! ¡Oh! ¡Suscríbete! It's not right, but it's okay I'm gonna make it anyway Pack your bag up and leave Don't you dare come running back to me It's not right, but it's okay I'm gonna make it anyway Close the door behind you, leave your key I'd rather be alone than unhappy Wherever you go Whatever you know Just bring it to me, baby I just want more and more I just want more and more Bring it to me, baby Where are you now? Wow! 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 ¡Suscríbete! 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 Leaving me here on my own It's a cool, cool summer Now you're gone You're not the only one It's a cool, cool, cool summer Leaving me here on my own It's a cool, cool, cool summer Now you're gone You're not the only one 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.